Creo que hicimos un buen partido y bueno, queríamos los tres puntos, pero bueno, ahí el empate es un buen resultado. Teníamos muchas ocasiones de marcar y bueno, es así el fútbol. Alegría doble, porque ayer fue mi cumpleaños y es verdad que estaba orgullo de mí y bueno, es un paso adelante y estoy muy contento de marcar ayer en el conjunto. Es un jugador de estrategia y la trabajamos antes del entrenamiento. Nosotros sabíamos que yo voy a estar solo porque no van a seguir con la estrategia y gol. Ahora mismo tengo más confianza y con la confianza se puede hacer todo. Yo ayer sabía que voy a tener la oportunidad de marcar. Sabemos que el Barça en el córner es un equipo un poco frágil y bueno, utilizamos eso para intentar marcar. Ganar al Sevilla sería perfecto para nosotros, entonces vamos a buscar esa victoria. Los tres puntos son muy importantes para nosotros, vamos a hacerle el máximo para ganar este partido. Gracias. 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 Gracias.